¡Hola de nuevo! Hoy voy a realizar este maquillaje con unos ojos verdes muy marcados y unos labios en tono coral. Tanto las sombras como los productos del rostro son de la paleta Everything Nice de Too Faced, que como podéis ver tiene estos colores tan vivos. Si no te quieres perder ninguno de mis vídeos te invito a que te suscribas a mi canal. Bien, vamos al lío. Comenzamos aplicando una sombra emeralda únicamente en el párpado móvil. Cogemos una sombra negra y trazamos una línea exterior uniendo el párpado móvil con el inmóvil y a continuación la llevamos a través del pliegue del párpado, como podéis ver en el vídeo. Así. Y con esa misma sombra nos perfilamos las pestañas superiores. Nos aplicamos una sombra en un tono champán en el primer tercio del pliegue de los párpados. Como transición vamos a utilizar la sombra color topo Biyu y la vamos a aplicar sobre el pliegue de los párpados. En el hueso de las cejas utilizamos este blanco roto. Con el tono champán nos vamos a iluminar la mitad interna de las pestañas inferiores y el resto vamos a aplicar la sombra verde. Y únicamente en la esquina vamos a aplicar la negra, que la vamos a llevar un poquito hacia arriba. Oscurecemos la mirada con un lápiz en tono ocre. Para darle un poquitito más de espesor a las pestañas vamos a utilizar pestañas potizas, pero este paso es opcional. Queremos que el verde resalte más, así que aplicamos un extra con nuestras yemas. Para mezclar las pestañas entre sí aplicamos máscara. Vamos con el rostro. Iluminamos la zona alta de los pómulos y con lo que nos quede en la brocha el centro de la frente y puente de la nariz. Oscurecemos la zona bajo el pómulo, la sien y la línea de la mandíbula. Como colorete vamos a utilizar un tono melocotón. Perdonad que se ve un poco borroso, pero ahora en el siguiente paso vais a ver el resultado. Acabamos con los labios, utilizando una barra de labios en un tono coral rosado. Y listo, ya hemos acabado este look de ojos verdes. ¿Qué os ha parecido? ¿Os ha gustado? Si es así, dadle dedito arriba y dejadme cualquier comentario. Pero esperad, esperad, no os vayáis. Os voy a dejar dos maquillajes más. Unos labios negros un poquitillo vampio gótico y otros labios más oscuritos en un tono cereza. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.